Una plaza, un par de bares y una exposición permanente son las huellas del escritor argentino Julio Cortázar, que sus admiradores pueden disfrutar en Buenos Aires. La capital argentina podría tener la ruta Cortázar porque fans de diversos países buscan señales del autor de Rayuela, historias de famas y cronopios y final de juego. Un discreto cartel anuncia la plazoleta Julio Cortázar en el centro del barrio de Palermo, un lugar rodeado de bares y restaurantes, epicentro de las agitadas noches porteñas. En Palermo se encuentra el Café Cortázar, que permite leer obras del autor que están a disposición de los clientes con la Rayuela plasmada en la pared y una amplia exhibición que incluye fotos, collage, dibujos, poemas y citas del escritor. En pleno centro de Buenos Aires se puede encontrar una escultura de un Cortázar maduro, de barba y bigote, sentado al lado de una ventana, con un puro en la mano y un café en su mesa. En la calle Florida, la Galería Güemes, que Cortázar inmortalizó en su cuento El Otro Cielo, al unirla mágicamente con una galería parisina, y la librería El Ateneo, que ha condicionado el primer piso para que fanáticos del escritor disfruten de la muestra Presencias que se inauguró en 2004. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.